La ciudad de México, Marcos Bucio Mujica rindió protesta como director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y en EEA, ante la junta de gobierno de ese organismo, prometió cumplir con cabalidad el encargo conferido. El evento fue encabezado por Gilberto Guevara Niebla, subsecretario de Educación Básica de la SEP. También asistieron Carlos Noriega Arias, representante del Consejo Coordinador Empresarial CCE y de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, con Camin, quien es miembro de la Junta de Gobierno del INEA, y el director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, IME, Juan Carlos Mendoza Sánchez. Bucio prometió trabajar en coordinación con el IME para fortalecer las plazas comunitarias en Estados Unidos y combatir el rezago educativo para la comunidad migrante mexicana, trabajaremos juntos en cruzada educativa por nuestros connacionales, aseveró. En esta nota... En esta nota... ¡Suscríbete al canal!